Todos por un nuevo país. Yo quisiera entonces en nombre del señor presidente y de la señora canciller agradecerles por este espacio que nos han dado para compartir, para escucharlos. Es un proceso que hemos hecho durante estos cuatro años largos que estamos con la canciller, en la cancillería y trabajando muy de la mano con todo el equipo del presidente Santos. Nos ha, realmente hemos tenido una convicción fundamental del trabajo que debemos hacer en las fronteras de Colombia. Y ustedes con el trabajo sistemático que se ha hecho, no solamente desde el DNP, desde las diferentes instancias, a través de los COMPES, sino también dentro del Plan Fronteras para la Prosperidad, han podido tener ese contacto permanente y directo con el gobierno nacional para hacer una construcción de proyectos conjuntos, que es realmente lo que hemos hecho todo este tiempo. escuchar a la comunidad, escuchar a las autoridades locales, a las autoridades regionales, mirar juntos qué podemos hacer, qué tiene impacto, porque eso es lo importante, que lo que hagamos nosotros y los millones y billones de pesos que se han invertido en los últimos años, que esa plata, esos recursos importantes de la nación tengan un impacto en el desarrollo social, en el desarrollo económico y sobre todo en la calidad de vida de las personas de la frontera. El COMPES de frontera que tuvo una gran socialización, el PFP, el Plan Fronteras para la Prosperidad, estuvo en todos los municipios, escuchando y haciendo los talleres, muy probablemente ustedes participaron desde hace algunos años en eso, lo que trató fue de aterrizar muchísimas concepciones que se tenían, ver exactamente dónde era, que había necesidad de los proyectos. La representante de la gobernación habló de los proyectos productivos, sin lugar a dudas, es algo que hemos trabajado con la comunidad, escuchando y nos alegramos que tenga ese impacto en la vida de las personas, de las familias. Ustedes son un departamento que tienen un gran, gran valor desde el punto de vista agroindustrial, hacer esa transformación que no solamente necesita Colombia y que se ha avanzado, sino también que necesita el mundo, alimentos es lo que el mundo necesita y cada vez que nos interconectamos más, lo podemos hacer. Ahí el señor rector de la universidad hablaba de los proyectos y hay una necesidad de presentación de proyectos, sin lugar a dudas, es algo que el PFP ha estado trabajando con ustedes los últimos años y por supuesto que seguirá el DNP también, porque de la elaboración de los proyectos, se hace la viabilidad de ellos, entonces hay socios regionales y por supuesto socios desde la Cancillería, yo creo que uniendo todos los esfuerzos y los diferentes sectores, se pueden hacer excelentes proyectos y finalmente son proyectos como los que se han hecho los últimos años, dando oportunidad al departamento de Nariño en general a recibir recursos del Estado y a tener los beneficios también de este trabajo conjunto. El contrato plan con el departamento, ustedes saben, es de 1.5 billones de pesos, el 81% lo coloca la Nación y ahí también es fundamental ese trabajo que se hace con todo el departamento, con las comunidades, con las alcaldías para el tema de elaborar bien los proyectos a nivel de inclusión social, de infraestructura, de competitividad, de productividad. Y yo creo que acá uniéndonos todos, mirando bien los sectores, es algo que podemos hacer. Ya se mencionó el COMPES agropecuario y pesquero, de 1.6 billones, ahí también es fundamental el énfasis que hagamos las necesidades puntuales, cómo se ejecutan los proyectos y hacer una evaluación muy acertada para cada vez poder tener mucho más en este sentido. La visión de Todos Somos Pacífico, que es una estrategia que ha servido y se complementa con los últimos años, es ver cómo podemos enfocarnos en temas específicos, cómo podemos identificar necesidades puntuales, que se hace con ustedes, con la comunidad. Inversiones en 32 proyectos realmente emblemáticos, fundamentales, que eso todo es una construcción conjunta, que yo creo que es la clave del éxito de todo esto que hagamos. Por lo tanto, la importancia de mantener estos diálogos y como se ha hecho ustedes, muchos acá conocen permanentemente los delegados del Gobierno Nacional que están escuchándolos, que están reportando, los nuestros desde la Cancillería del Plan Fronteras para la Prosperidad, que están permanentemente en contacto con ustedes y por favor no duden en comentarles a ellos cómo quieren ustedes o a veces las necesidades puntuales en unos y otros temas. Esto tendrá, por supuesto, un gran presupuesto y con grandes beneficios también para las comunidades y para las familias, más de 27 billones de pesos en recursos. Los indígenas, entonces, me gustaría que aquí día, nos estén en la propiedad de una reunión, entonces, se ha dicho para quejarte más de un mundo, hacer conocer, a lo mejor, podríamos hablar de... un... 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 y 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 todos por un nuevo país y y y y y y y y